El equipo periodístico Enlace Noticias se dio en la tarea de preguntarle a la ciudadanía si conoce la norma o no, que la acarrea al conducir en estado de embriaguez y esto fue lo que nos respondió. La verdad en el momento no conozco la multa, pero sí le recomiendo a las personas que no tomen estado de embriaguez porque trae consecuencias graves. Sí señor, claro. Grado cero, ¿cuánto es la multa? No, pues no tengo el valor, o sea exactamente cuánto es el valor, pero sí sé que eso no se debe hacer. Sí, claro. ¿Cuál es la de esa? Sé que aproximadamente son como 1.400 salarios mínimos diarios legales vigentes, la suspensión de la licencia por 20 años, creo, tengo entendido, y la inmovilización del vehículo. El Código Nacional de Tránsito Terrestre dice que las penas varían según el porcentaje de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, así dependiendo del nivel o grado en el que se encuentra el conductor. Las penas serán más o menos multa desde más de 2 millones de pesos hasta 40 millones de pesos con la suspensión de la libreta de conducción por más de 20 años. Pero ¿ha conducido en estado de embriaguez cuando departe con su familia o amigos? Esto fue lo que nos respondieron. ¿Han pecado en estado de embriaguez? Nunca. No, yo no jugo cuando manejo mi motocicleta, yo no consumo alcohol. ¿Han pecado usted pues en estado de embriaguez? Sí. No. Asimismo, recomendaron a los conductores que son algo irresponsable al momento de conducir un vehículo en estado de embriaguez. Que piensen en los demás. Casi siempre el borracho se asiente y no le pasa nada, mata el pobre inocente que va por ahí, que no va bebido. La mejor opción obviamente siempre va a ser, si va a consumir licor, entregar las llaves de manera responsable. Y también por amor propio, uno debe ser responsable frente a los temas de seguridad vial. No, si desea tomar, deje su vehículo en casa. Es la recomendación para este diciembre. Si usted es de aquellas personas que conduce un vehículo en fecha decembrina y se toma una sola cerveza, solo hay que pensarlo antes de que pierda su vida o un comparendo con una alta cifra millonaria.